Amigos de Ventaneando, estamos aquí con Lady Tacos de Canasta, estrenando la cumbia del aguacate. Tacos, tacos, tacos de canasta, tacos. ¡Súbele que ahí voy! Échale aguacate a ese bolcajete. Échale aguacate, aguacate. ¡Gos, gos, gos! Échale cebolla dentro de la olla. Échale aguacate, aguacate. ¡Gos, gos, gos! Guacamole, chipacheo y el pozole. ¡Sí! Guacamole, chipacheo y el pozole. ¡Gos! Guacamole, chipacheo y el pozole. ¡Sí! Guacamole, chipacheo y el pozole. ¡Gos! Es pura sabrosura, no es fruta ni verdura. Y viene de mi tierra el aguacate. Es pura sabrosura, es fruta y es verdura. Y viene de mi tierra el aguacate. ¡Gos, gos, gos! Sí, sé! E-o, 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 e-o Guacamole, chipachollas, bozole Guacamole, chipachollas, bozole Guacamole, chipachollas, bozole Si, si, no No, si Si, no No, no, no Y ese grito Con esa alegría desde la Ciudad de México Lili Tacos de Canata Tacos de Canata Ahora si el bailecito Vamos a hacer el bailecito Del aguacate Fíjate bien Mueve la manita, cinturita Y la manita a la derecha A la derecha Mueve caderita, cinturita Y la manita y grito hey Y grito hey Mueve caderita, cinturita Y la manita es a la izquierda Mueve caderita, cinturita Y la manita y grito hey Y grito hey Mueve caderita, cinturita Y la manita a la derecha A la derecha esa Mueve caderita, cinturita Y la manita y grito hey Hey, muy de vuelta Mueve caderita, cinturita Ese grito El aguacate El aguacate El oro verde mexicano Taco Taco, taca, taco Taco ¡Nos somos como el aguacate! ¡Nuestro sabor no tiene precio! ¡Bravo! Eso fue la cumbia del aguacate para Ventaneando, el programa Vagabundeando Lady Tacos de Canasta. ¡Y Flor Amargo! ¡Tacos de Canasta! ¡Tacos de Canasta! ¡Saludos a todos los de Tabasco! ¡Saludos a toda la gente bonita de Tabasco!